Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Hoy ya por fin, después de tanto tiempo que me lo habéis estado pidiendo en muchos directos, vídeos y demás Os voy a traer un vídeo con Marceu, en colaboración con Marceu Que quien no lo conozca es un chaval, bueno, prácticamente de mi misma edad Si yo tengo 22, él tiene 21, es un año menor que yo pero básicamente De la comunidad de Brawl Stars es la persona que se asemeja más a mi edad Así que, nada, tiene un canal con 60.000 suscriptores que os lo voy a dejar en la descripción de este vídeo Aún así, lo voy a recordar también al final del vídeo para la gente Que bueno, luego se queda hasta el final o que los que estéis al principio os queréis pasar Que bueno, dudo yo que no lo conozcáis los que estéis viendo este vídeo Así que nada, como lo habéis pedido tanto Y bueno, esta temporada también seguramente se ponga, si no top 1 de España, top 2 Porque está puseando esta temporada a muerte Y si lo queréis seguir para ver en sus directos, tanto en Youtube como en StreamCraft Que hace los directos ahora y demás Pues podéis ir a su canal y verle que ahora mismo está en 17.400, 300 copas No lo sé muy bien, pero que va a llegar a las 18.200 Así que, pasaros por su canal si queréis ver partidas por lo menos de alto nivel y de buena calidad Así que nada, lo dicho, vamos ya con Brawl Stars, vamos a ir con las partidas Y a ver que tal sale Si sigues en directo, ¿no? En StreamCraft Si, 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 la gente dice, la gente está, no cierre directo Tranquilo, tranquilo Hay 100 personas, de todas formas mucha gente para el vídeo no te quitaran Mira, no sé qué título le voy a poner al vídeo Pero seguramente ponga posible nuevo top 1 de España o top 2 seguro ¿No? Porque a Albert si le superan, ¿no? Top 2 seguro, si, si, top 2 100% porque Albert ya no me... No, es imposible que me gane esta temporada Le saco más de 1.000 copas Pero a Guille... Puto, Guille tenéis 8.000 ya Es imposible, tío, imposible No se le puede hacer competencia a ese hombre si se pone a pusear Nada, es imposible Bueno, pues vamos a darle la primera partida Vamos a jugar una partida en cada modo de juego Nos falta a lo mejor aún una persona para jugar los demás modos de juego Pero da igual, ahora se busca, eso no es problema Así que nada Así ya cuando grabamos este vídeo Tú ya puedes pusear con la biblia y a tope Que la verdad cuando esté aburrido me pongo a ver esto directo Aunque sea en el stream crack ahí Porque no tengo nada que hacer Tampoco me apetece hacer nada ni nada Y pues bueno, me meto a verlo No, justo usaba león nuevo Así que bueno Ojo, ojo, entonces menudo chollo Vale, 3 en el centro y aquí tenemos 2 cerca En la esquina no tenemos nada, vale Coge tú esa de ahí que ya que te pegas tanto al muro La cosa es súper rapidito Bueno Vale, centro va una piper, no sé por qué Si tiene 3 cajas No se la pasa Ojo, se le ha sacado una Está muerta, está muerta Vale, la yeses también Esta también está muertísima justo Ojo, una pipera abajo, eh Cuidado, 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 cuidado Me la ha cargado pero Aquí es lo que hay Yo voy a morir, eh ¿Sí? No No muero, no muero, no muero, no muero Empieza a juntarnos Vente para qué Vente para acá En verdad hemos ganado Si no morimos Si no morimos Prácticamente hemos ganado Vale, ya se le ha hecho Ahora mismo corres tú Una barbaridad Yo creo que la piper de un básico me la cargo, eh Creo Intentas liarse al block Ah, no he calculado bien la ulti Vale, la piper No me la carga de un básico Tiene ulti, eh Block falla la suya Y a estos están directamente Hay que haber cuidado Porque estamos encerrados Esto es lo que no me gusta Cuando empezamos a tener A equipos por todos lados No me gusta nada Estos no tienen nada que hacer Encima ya tenemos 10 Genial Vale Matamos a uno del equipo Pero no a los dos La piper esta de aquí está muerta Sí, está muerta Ojo, qué buena Se matan entre ellos y se protejan 3 Madre mía Así da gusto, eh Así sí Madre mía Eh, ¿qué hace esta? Si me saco ulti se va a arrepentir De lo que está haciendo Entramos Si tiene Si, si Yo le mato de un golpe Y soy más rápido que ella Dios ¿Cómo? ¿Qué cojones? No es que claro Tú me dirás No tengo ni a Vivi Ni a León Pues Vivi no sé Lo que puede llegar a meter De un golpe ¿Aguantas? Claro ¿Cómo va? El juego está nada, eh A mil Está muerto Lo mata, lo mata, lo mata Ahí está Bueno, da igual Te va a hacer cosquillas, ¿sabes? Hola, hola, amiga ¿Qué tal? Y queda aquí el Barley Que está muerto también Y ahora el Darryl 20 cajas, ¿sabes? Para que nos mate Venga, compañero ¡Hala! ¡Hala! Bueno, va, se suicida Pues nada Ha quedado bien Ha quedado bien Esta sí que salió mejor, ¿ves? 20 Dixires O sea, ha tiempo que no conseguía 20, eh Te lo toqué decir No, pero hemos tenido un poco de suerte Que se han matado ahí los dos equipos Eso de abajo a la derecha Y hemos pillado todas las cajas Y todo eso Ha sido suerte por una parte Pero bueno Sí, sí, no Y además de todas formas Mira mi perfil Porque tengo poquísimos Poquísimos Shodons Tanto en... Ah, ya, sí En dúo y en solitario Yo la verdad Yo tengo muchísimos Pero porque al empezar el juego Cuando eres... Noobie Por decirlo así Lo que más... No... Cuando no tienes Por decirlo No tienes la gente con la que juegas Ni nada Pues lo único que juega es Shodon Pero ahora ya me acostumbramos Un poco más a jugar lo demás Bueno, pues Buscamos a alguien Para jugar los 3 vs 3 Sí, invitará uno Que tengo de 12 en 300 copas No bajillos Pilla a Barley Y eso Ya no Llevan Jesse y Mortis Esto no me va a venir mejor No, no El Mortis me viene mucho mejor Vale Jesús, vete, vete No te vayas por medio No, pero... Buena, buena, buena Qué guay Cambio de lado Voy a hacerlecho aquí Presión por aquí arriba Nada, sí Podemos le hacer muchísima presión A estos, ¿eh? En el medio Va a estar like Buena, ¿verdad? Pilla ulti Buena, buena, buena Ah, qué pena Vete para abajo Vete para abajo Salva la gema Pilla a Barley ahora Lo va a tocar, ¿no? Vale, bueno Uy, qué buen Lo bueno es que la gema La tiene en Mortis Bueno Yo con la ulti Mejor lo puedo reventar Sí Vale, lo malo es la torreta esa Te voy a quitarla ahora yo, pero Va a tener complicado Ah, sí, llego desde aquí Perfecto Vale, bueno Da igual, da igual Obviate, ¿cuántas que más lleva? ¿Lleva dos o tres? Tampoco para tanto Vale 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 Vale, lo se ha reventado aquí Vale, el Barley está nada El Mortis está maxeado, sí Hay que llevar cuidado con ese, ¿eh? Cualquier tontería nos sorprende Cualquier tontería nos sorprende Uff Confiamos el ulti de José Es que no puedo hacer cambios tampoco demasiado Vale, vale, vale Vale, vale, ahora Vale, tengo ulti Campeo full Vale, aquí está la torreta de la Jesse Vale, el Mortis Uy, el Mortis ha quedado a mil, ¿eh? Se queda ahí, se queda ahí No, tenemos prácticamente nueve Es que más ya, ¿eh? Tampoco que el personal es demasiado Buenas Otros cargas Uff, uff Qué buena Aguanta, aguanta, José, aguanta Hay que intentar tirarle para trazar el Mortis Para que no pueda Vale Qué buena Perfecto Nada, ya está Ahora sí Vale Nos quedaría jugar ahora a Jesse y Bounty Sí En efecto Vamos ahora a Jesse, por ejemplo Bueno, tengo que sacarme la ficha, si te digo la verdad ¿Eh? Vamos así, vamos así Vete tú medio, Jesús Vamos así No, voy yo medio Lo mejor que vaya él porque tiene a Baby MaxiA Y va a correr muchísimo para coger las tuercas, ¿eh? Ah, bueno, bueno, bueno Voy yo medio, voy yo medio Carl por el lado Y sobre todo tu ve todo el rata por los Barleys, José Ah, qué es este mapa Deja a mi izquierda, va a Barley Va yo por la Jesse Sí que creo que soy rápido, ¿eh? Madre mía Sí, 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 mira Es que creo que corre La Biblia sí creo que corre igual que un León con la ulti Madre mía Buena Vale Te tira la ulti Buena Buenísima Ojo, el Mortis ese, pobrecillo, tío Me da esta pena Mejor que se aguante Tenemos que ganar Ya, ya Estamos zoneando bastante bien, ¿eh? Nos pasa ¿Podés poner Mortis? No, me la lío, me la lío mía Por, por, dame pena Da igual Tenemos, sacamos el ánimo 2x4 Bueno, un Robo de nivel 4 Mientras sea el Robo nuestro Voy a esquivar Lo malo que hará que coger Aunque no hagamos mucho daño Hay que coger posiciones para el siguiente Para sacar otro rápido Va, ya estaba bien Va, ya estaba bien Ya no hay que, no, se va a hacer más daño No, moriré, ¿eh? No, te quedas a uno De milagro, ¿no? Te lo he dejado tocado, ese es tuyo Buena Vale ¿Qué tal, Jack? Ah, qué mala ulti he tirado Voy a ir con el Mortis, ¿no? Vale, bueno Probablemente me mata a la Jessie, ¿eh? Vale, no Uy, qué buena Ay Este tornillo Si pasan el tornillo, ¿se resisten? Sí, 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 voy a matar a Barley Buena Nada, pero empate esto, ¿eh? No, se lo han llevado al final Ah Bueno Ojo Madre mía, tu ulti Ha reventado el Mortis Le han 24 o 5 golpes Por lo menos Una buena defensita por aquí No viene más Voy a intentar Ir empujando al robot Ah, no me ha dejado Madre mía, el Mortis Buena Vale, bien, bien, bien Tenemos seis tornillos Si lo hacemos bien Podemos acabar incluso en el siguiente, ¿eh? Sí, en este robot podemos terminarla ya y ganar Ah, viene el Barley de aquí Con la ulti presionando Ah, se queda 300 Qué pena Por mí Va a lo que me van a estar dando aquí golpes Unos pesados Va, bueno Llevo este tornillo 11 De 11, vale De 12 Genial Este Este no lo coges tú, compañero ¿Puede, José? No, no puede con el Mortis Bueno, porque se lleva un par de tornillos Nos lo llevamos Un buen robot, ¿eh? Y encima estoy big, güey Me va a querer matar el Mortis Subo yo un poco atrasado, pero bueno Subo ahora Dale, José Bien Nada, ya está, ahora sí Bueno, creo Sí, sí, sí Perfecto Ahí está Está bien Yo tenía que sacarme la ficha, así que Dale Vale, pues ahora ya vamos a la última, ¿no? Sí, vamos a jugar una de bounty A ver si la ganamos Oye, ¿por qué me sale? Ah, me salía que no tiene la ficha de punto Y qué raro si lo juego hasta mañana Aquí no sé yo Aquí se ve mucho Piper Brox Yo preferiría Genial, si te digo la verdad Pero bueno No, vamos a hacer mejor Porque tenemos más rango No, pero Genial, aunque sea Para molestar con las bolitas esas que va soltando Tiene luego más rango que la Piper Y para enganchar Si tiene que enganchar alguna al final Al final Yo lo veo mejor, Genial No, pero yo soy OP Piper Bueno, va O ya está Espero que sea decisivo en esta partida Es que voy a ser genio Yo con que haya un tanque O algo con lo que pueda yo hacer algo Me vale No dudo Estas copas Poca broma, si sale en random Que van con primo A veces pasa Ojo, ¿eh? Mucho cuidado León Vale, por favor Tiene un poco de vida León sobre todo con su fin No sé dónde estará la Piper Estará por la derecha O algo ¿Has visto? Va Bien, José Bien Espérate Le da la Piper, ¿eh? Buenísimo Vale Muero, muero Yo muero A ver Esa Piper Voy a ir a por A por el Crow Por aquí Mierda, me ha visto Pues yo también le he visto a él Perfecto Una muerta Muero, ¿eh? ¿Vale, José? Pena Muerto, muerto, muerto Casi me enganza la Piper con el segundo tiro Ahí no, ahí no Hola Eh, eh Está muy tocado el Uno de ellos, ¿eh? La Piper Hola, qué pena, tío Vale, buena Muero Vamos, vamos Vamos a empates, ¿eh? Qué pena Va a ser una pena empatar No, no El empate no nos sirve No nos sirve No me creo que se haya quedado A lo que se ha quedado ¿Mueres por el veneno? Ah, no, no Uf Por los pelos Buenísima ¿Le doy? Puede, José Buenísima A ver, ahora Ya veo difícil que nos remonten ¿El león tenía ulti? Sí, sí, míralo Ah, no llegó Cuidado, ¿eh? Que yo muero, ¿eh? A lo mejor Vale, me cargo al león Creo con ulti Vale, muerto Me quedo por aquí Está la Piper o nada, ¿no? Sí Sí Me mata ¿Qué habla? Pues nada Bueno, da igual Hemos ganado con lo que importa A ver si es verdad La Piper MVP Pues no A su Marceo Marceo se lo lleva todo Marceo se lo lleva todo Ahí está Bueno Un placer, Jesucristian Muchísimas gracias por invitarme Ya Por mi canal Te invitaré cuando acabe esta temporada Sí, sí, sí Tienes que pulsear fuerte Llegar ahí a las 28.000 por lo menos Sí, 18.200 Ya sabes Todos en 700 Sí A ver si se consigue Bueno, gente Yo lo que habré dicho A lo mejor la introducción del vídeo Yo Creo que puede llegar A ser top 1 España Si Guille le deja Y si no Top 2 asegurado De esta temporada Lo va a ser segurísimo Así Igualmente Para los que no conozcáis ya A Marceo Que me parecerá raro Que no conozcáis a Marceo Por lo menos Que estéis suscritos a mi canal Y que veáis Brawl Stars Vais a tener su canal En la descripción Para pasaros por allí Y para seguirle Estos últimos días Que quedan ya De temporada Viernes, sábado y domingo Que vamos Va a intentar pulsear Hasta las 18.200 Así que Podéis mirar en los directos Y si no Bueno, también Ahora estás en Streamcraft Así que también Podéis verle por allí Si queréis verle jugar Así que nada Lo dicho Muchas gracias Un placer Y también un placer A Mr.Jose Sí, sí, José Y os iba a decir yo también Muchas gracias por jugar Estas tres partiditas Nada, gracias a vosotros ¿Queréis que ponga algo tuyo, José? Twitter o algo Nada, nada, nada Soy humilde José, ser humilde Bueno, pues nada, gente Hasta aquí el vídeo Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Gracias a Marce Gracias a José Por jugar Y nos veremos En el próximo Así que lo dicho Chao Hasta luego Bye Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!